¿Cuándo fue la última vez que llamaste para alegar por el perro? Ayer. Hola, Marcia, me pidió que por favor no llamara más porque cada vez que suena el teléfono, la dará el doble. Papá, ¿han pasado dos semanas y ni siquiera me han mostrado tu pistola? A mí tampoco. Patito, en mi ventana hay un mío con palomas que están esperando que nosotros lleguemos y... Tú, tú, tú. Tú sabes que las palomas son ratones con alas, ¿cierto? ¿Y boña? Prefiero ser plaga que parásito. Pero Nachito, las pistolas no son juguetes. Son armas mortales que deben ser usadas por adultos responsables. ¿Responsable, mamá? Así como cuando mi papá estaba jugando con el rifle a postones y se echó a la tele y se cortó la luna en todo el barrio. ¿Así de responsable, mamá? Número uno, cierra la cortetera. Número dos, era una tele vieja. Y número tres, fue un lamentable accidente. Papá, no reprimas tus instintos. No tiene. Mira, te has tornado. Como adulto responsable, permití que tu madre escondiera el rifle. Por razones de seguridad. Junto con mis balas de la pistola. Y algunas cosas más, como mi trofeo del primer campeonato Rayo Latongoy. Tito, no voy a pelear contigo. No quiero hablar de ese trofeo horrible. Es la cosa más fea del mundo. Es un water con alas. Es un pelícano. Nata, ¿por qué no hablas con otra cosa mejor? ¿Ah, sí? ¿A qué hora llega esta noche? Papi, ¿de qué corras tu pistola? Yo voy. ¿Y ti fuiste la última? Es verdad, mi amor. Es muy feo que una mujer sea floja. Vaya, abrir la puerta. Vaya, mi amor. Hola, hola. Hola. Hola, vecinos. ¿No les sobrará algo de comida para que nuestro perro deje de masticar ya...? El choapino. O las sillas de terraza. O nuestros nanitos del jardín. ¿Qué pasó? ¿El gato al vecino le quedan una muela? Tito, eso fue un accidente. Además que el gato empezó. ¿Y sus pantalones? ¿Te gustan? Es nuestra tenida dominguera. Lo que pasa es que Adolfo todavía no nos reconoce como sus amos. ¿Le pusieron Adolfo por Adolfo Hitler? No por el colorín Saldívar. Este también ladra por todo. Se comió los zapatos de Pabli y se encariñó tanto con un sombrero mío que todavía no se lo podemos quitar. A propósito, Tito, queríamos pedirte disculpas por lo de la reja. ¿Qué le pasó a mi reja? Es que Adolfo le pegó un cabezazo y la dobló. Uy, 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 uy. Oye, pero fue un pichintún nomás. Sí, un pichintún del porte de un cabezazo, algo así. ¿Sí? ¿Y qué se supone que íbamos a hacer ahora? Lo mismo que con el gato. Me pasas la boleta y yo te lo pago. Oiga, nosotros sabemos que nuestro perro es un poquito insoportable, obioso y que todo el barrio lo odia, pero sigue siendo nuestro perro guardián. Y, ojo, de los mejores. Bueno, si vienen a buscar comida, aquí no hay. Ay, Tito, siempre se encuentra. A ver. Mira, aquí les voy a esta salchicha que Tito no se comió, ¿eh? ¿Ah? Te voy a comer algo, el pobre perritito. Está calentita todavía, cuesta. Permiso. ¿Y este quién es? Calle en sexta. Asaltaron a los Jiménez. Le robaron una radio y una tele. Así que nos vamos a reunir allí en el salón de pulpo. A ver qué hacemos. Bueno. ¿Cierro? Sí. ¿Vio mamá? No nos asaltaron a nosotros. Eso es lo bueno de tener un perro guardián como Adolfo. Ya, vamos que hay que darle de comer. Oiga, ¿quién nos podría abrir la puerta? Yo. Titi, mi amor, fue la última. No, mamá, soy yo. Ahora no dije nada. No sea floja. Voy a abrir la puerta. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Somos una familia perfecta. ¿Escuchaste ese ruido? Oye, ¿escuchaste ese ruido? ¿Qué? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Cómo quiere que escucha algo con tu ronquillo, Tito? ¿Qué fue eso? No sé. Algo sonó abajo. No te preocupes, voy a ir a revisar. No, no, no. Llama a carabinero. ¿Por un ruido? Tito, puede ser un ladrón. Llama. No puedo. ¿Por qué? La titi sigue hablando por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Busco la pistola. ¿Me vas a decir dónde dejaste las balas? En el water. No, en ese no, en el otro que está allá abajo. Mi trofeo. Campeones, campeones. ¿Sabes usarla? Te lo he demostrado. Por eso te lo digo. Ahora va a ver este quién es Tito Larraín. No, en ellos. ¿Qué es el trabajo? ¡Dito! ¡Dito! ¡¿Pueda Niño?! ¡Pueda! ¡Pueda! ¡Tito! Espera, espera, espera. ¡Tito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Maté al perro a los vecinos. ¡Ay! Tuve el hijo que tengo para con tan cansita. Aunque me pase todo el día. Casado con hijos. Lo que nos faltaba.